Ay, ya les voy a enseñar cómo hacer un platillo muy fácil y muy suculento, típico mexicano. Bueno, no sé si sea típico mexicano, pero lo venden en el mercado y así. Y hoy vamos a aprender a hacer chicharrón con cueritos. ¿Qué? Tú eres francés, tú no sabes hacer cosas mexicanas. ¡Eso, eso! ¡No, México! Y bueno, para hacer un chicharrón preparado con cueritos, simplemente necesitamos cueritos. Tienen que ser de cerdo, no seas marrón, no son los de tus uñas, ni los de tus dedos, ni nada. Y también chicharrones, no sé cómo si no se rompieron. ¡Y aguacate! Hay gente que suele ponerle crema y lechuga y esas cosas, pero pues compré un aguacate y ya se me acabó el dinero. ¿Qué quería? ¿Qué más quieres en mí? Vamos a necesitar un cuchillo y un tenedor. Y con ellos vamos a partir los cueritos en tiritas. ¡Ay, ayúdame, está cortando! Si eres un niño muy chiquito, retrasado mental o le vas a la América, pídele ayuda a tus papás o te vas a cortar un dedo, imbécil. Ahora que ya tenemos los cueritos así, simplemente vamos a necesitar un poco de limón. ¡Oh, el limón siempre es muy bueno en toda la comida, porque tiene mucha vitamina C! C.D. Carlos, C.D. Casa, C.D. Cushami. No tenemos que llevar este limón a lavar. ¿Por qué tienen un alma sucia y pecadora? Cantando en el baño, me acuerdo de ti. ¡Ahora soy un limón muy limpio! ¡Oh, no! ¡Me hace cosquillas! ¡Me está doliendo! Ahora vamos a exprimir este limón en los cueritos. ¡No! ¡Qué te pongo, maldito hermano! ¡No! ¡Soy un petillo, bebé! ¡Todavía era mi herge! Y ahora vamos a echarle una bizcatizón. Ahora tomaremos el aguacate y procederemos a darle un baño también. ¡Eh, soy un aguacate muy limpio! ¡Eres un maldito inhumano perra! Ya que tenemos todo esto listo, simplemente vamos a secar un chicharón de la bolsita. Y vamos a embajarle todas las cosas que hicimos. O sea, nada más el aguacate porque hicimos pobres. ¡Aquí está! ¡Está doliendo! Y ahora le vamos a echar los cueritos encima. ¡Listo! ¡No, se duele! ¡Uy, yo! ¡México! ¡México! ¡Quiero gritar fuerte! ¡Qué bonita nación! ¡Alegra y alecáles! ¡Gente, ¿cómo están? Espero estén bastante bien. Pues nada, ya lo saben, yo soy Musk. Si me da mucho gusto, eres la bienvenida a este nuevo video. Y esta vez les traigo un nuevo señorito Musk. Sí, así. Y pues ya, ya saben de qué va esto. Ya saben de qué va esto. Si no saben de qué va, les voy a dejar una listita de reproducción por aquí en alguna parte de la pantalla. Para que vayan y vean todo esto. Pero básicamente les respondo a sus problemas existenciales. ¿Por qué hago esta serie? Aún me lo sigo preguntando. Pero muy seguramente es por darme cuenta que mi vida no está tan jodida. Y bueno, vamos a empezar con estas confesiones. Y Lupita Ramírez nos dice. Contó la pataventura de que una vez fui a probar unos tacos que se habían puesto por mi casa. Era un local nuevo, pero se viene horrible. Y el señor que hace los tacos, Don Taquero, se me quedó viendo porque le hice caras al probarlos. Y empezó a llorar. Pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Y si ya no me saben mal, ¿verdad? Yo me sentí mal y le dije. No, Don, están buenos. Yo me los comí de a fuerzas para ya no escribir tanto. Todo acabó en que me cobró 200 pesos por 5 tacos y un refresco. Y luego esos tacos te llevaron por un viaje astral, carnalito. Hasta que te diste cuenta que estabas en la sala de urgencias del hospital. No sé, me imagino muy deprimente. Imagínense ustedes a un taquero llorando así como de. No, no mames. Y así le embarra el moco en tu tortilla. No, pero está muy de la verga, ¿no? O sea, yo nunca me imaginaría un taquero llorar. Digo, ¿qué vida puede haber más feliz que la de un taquero? Digo, hace tacos y los puede comer. Pero pues de igual forma, no sé, tal vez era un taquero muy new y pues no aceptaba críticas, ¿no? O igual era de esos tacos gourmet, ¿no? Ya saben que luego hay de esos tipos locales así como de. Oye, aquí hacemos tacos 100% gourmet. No, mi verga, es gourmet. Los tacos chidos, chidos son los del puestecito de la mina blanco. Que tiene ahí pintado así boing. Ahora guardemos un minuto de silencio por el taquero. No, no es cierto, me cae mal por chillón. Pues señorito Mosques, quiero contarle que una vez mi familia y yo íbamos a ir a Toluca. Yo estaba de acuerdo, pero un día antes de irnos a Toluca, una amiga empezó de cachonda conmigo. Pobre Migo, él que es puro y casto, pobrecito de Migo. Y pues la verdad, le seguí el juego. Pero en la noche me envió su pack y me pidió que tuviéramos relaciones. Y yo le dije que sí, pero me dijo que solo podía en el día que se suponía que nos iríamos. Así que fingí una enfermedad. Al otro día, pues mis padres se fueron y ella vino a mi casa y pues tuvimos relaciones. Se me ocurrió tirar el condón en el baño y se tapó. Y mis papás se dieron cuenta y nos preguntaron a mis hermanos y a mí a decir la verdad. Y pues yo le eché la culpa a mi hermano mayor y lo castigaron muy feo. Ahora me siento muy mal por eso. ¿Qué hago señorito Mosques? Pues mira, lo primero es aprender a usar una de estas herramientas no nuevas que te da la tecnología y todo esto. Tal vez sea un poco cara, ya que en el mercado cuesta como 25 putos pesos y se llama destapacaños. Es una tecita así muy bonita, disponible en diferentes colores. En rojo, negro, así con un palito y la de así. Bueno, no sé cómo haga, pero destapas el baño con eso. ¿Qué? ¿Qué hay uno en tu casa? ¡No mames, el hombre también! Y así vemos cómo San Pendejo sacrificó a su hermano mayor por su pendejada. Lo siento, lo siento, no te enojes conmigo, pero estuvo muy estúpido. Igual pudiste agarrar a tu pendeja novia y decirle que succionara toda la pendeja. Hago del pendejo excusado porque estabas bien pendejo. Me gusta a una chava, pero me da miedo decirle. La conozco desde hace dos meses. De hecho, le hice un detalle. Ya me dicen que le diga que no sea puto y se sienta conmigo en las clases. La acompaño a donde toma su camión. Cuando sale tarde, me regreso a la uni para esperar con ella en lo que paso por ella. ¡Saludame, señorito Musk! No sé por qué me imaginé leyéndote así, pero... Bueno, aquí les voy a dejar la imagen que puse este muchachito. Por favor, amigos, ayúdenos. Ayúdenos a que Jennifer no sea pendeja. O sea, tiene los huevos de hacerlo público y así como de que toma una foto bien bonita, ¿no? Bien hipster, güey. O tal vez simplemente se subió a la azotea de su casa y tomó la foto. Vamos, que se escuchen más románticos y no va a chillar la otra pendeja. Sí, como les estaba diciendo, cruzó mares, ríos, lagos para tocar el timbre de la puerta de su casa y subirse a la azotea. No, no es cierto, ya. Ojalá te vaya bien con Jennifer, aunque se llama Jennifer, güey. No sé, pero dicen, güey, que las Jennifers se embarazan a los 16 años, entonces... Llévatelo con calma, ¿no? Cuando mi novia y yo estábamos de cachondos en su casa, ambos nos encontramos en la sala con la luz apagada. Y cuando la tensión empezó a subir, decidí cargarla y llevarla al cuarto de ella. Pero como la puta luz estaba apagada, yo intenté... No me intenté guiar por la pared para no darme un madrazo. No recordé que por esa misma pared su mamá tenía un jarrón. Entonces, como no recordé eso, le pegamos el jarrón y se rompió a la mitad. No la aleja. Si estás de caliente, prenda el foco en caso de que la luz esté apagada. Chales, hermano, irá nada más ese viaje, eso te astral hasta el dolor, carnal. ¡Ja, ja, 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 ja! Pues qué pendejo, qué maño de no usar la puta tecnología. De seguro Albert Einstein... Ah, no, no, ¿quién fue aquel de la luz? ¿Cómo se llama? ¿Donald Trump? ¿Bill Clinton? ¿Porfirio Díaz? Bueno, supongamos que Electro o el Dr. Chispita dijeron... Güey, no mames, vamos a crear la luz para que este sujeto prenda la luz y no mate a su novia cuando se la va a coger. ¡Ah, pero Don Verga se cree el puto Batman y le dijo... ¡Ay, sí, nena, soy Batman, vamos a coger! ¡Pero tranquilo, amiguito, no porque seas negro eres Batman! ¡Ja, pero es que soy rico! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pendejo! Vuelvo a insistirles que no se tomen tan a pecho lo que digo aquí porque lo veis... ¡Ay, es que mi mamá ya me está regañando porque... porque escucha maldición... ¿Por qué ves los videos, mis videos con tu mamá, güey? No es la rosa de Guadalupe para que le gusten. Tengo una elfa que queremos ser novios Pero no sé si decirle Ya que es algo marihuana Kimberly Güey, qué raro, güey Si tiene un nombre bien de alcurnia Ni me lo imaginaba, güey Recuerdo que una Kimberly se fumó a mi mamá Tranquilo, mi pequeño grote Seguro que eso no va a pasar contigo Por ahora Se está escupiando del pipermón Porque también tiene un grote Yo también tengo dinero También puedo comprarme un grote Desde así un chingo de tiempo Pues mira, eso no lo vas a poder cambiar Digo, el hecho de que ella quiera hacer Lo que se le pinche sincha su gana Lo va a hacer Porque está en todo su derecho Porque es su cuerpo Son sus shishis No son tuyas, ¿entiendes? Así sea tu novia No es tu cuerpo, güey No puedes obligarla a hacer algo Que ella no quiere dejar de hacer O no puedes obligarla a hacer algo Que ella no quiera hacer El chiste Es que no vas a cambiar a esa persona Si te gusta esa persona Te va a gustar con todos sus aspectos O al menos con la mayoría Si no, no te gusta Y si lo que quieres es su pack Güey Regálale muta, güey Ay, mira, pinche viejo Eso te hacía el placer Canalito Ah, nos falta 43 43 ¡Parece shishis! Ya, dejaré de hacerle como Puto, estúpido, mal viajado Porque hay otros youtubers que lo hacen Ya les dije que es chiste local No me jodan Señorita Mosca Te diré que una vez un tipo borracho Se subió a un camión Y pues iba coqueteando con unos tipos Obviamente el borracho era gay Y luego se subió un chavo A tocar la guitarra Y le decía cosas como Tócame a mí O Yo soy tu guitarra Ya que iba a bajar Me dijo que si me lo llevaba a mi casa Mientras me agarraba una pompilla Así como de Qué perro asco Esos son muy graciosas Esas historias Con los Con el transporte público Pero por ejemplo A mí una vez me pasó Que se subió a una loquita Al trolebus Y iba una tipa Del cebetis con Alep No me acuerdo que era Se iba maquillando, ¿no? Ya sabes Iba enchinando las pestañas Con una cuchara Porque pues no le alcanza para No, ya se iba enchinando las pestañas Y entonces se acercó a la viejita Y le dijo que era puta Y le metió un coscorro Y ya, o sea Fue muy raro Realmente fue muy raro eso Pero son épicas esas historias Guárdalas para tus nietos Eso es lo mejor que puedes hacer Un día fui a comer tacos Había una vieja bien chichona Pero era cuatro años más grande que yo Al cabo que pasaron una o dos horas Y me preguntó mi número de teléfono Y yo como buen ciudadano se lo di Me marcó Y me dijo que saliéramos Y le dije que sí Para no hacer esto más largo Mi jefe me dijo Que era una tía mía Increíble Tírate a la tía Lo que tienes que hacer Es actuar De una manera Pues sumamente razonable Tírate a la mente Todo así puta madre Está adentro Que pues es tu tía No es tu familiar Es una persona mayor que tú Entonces por lo tanto Las leyes de la física Dicen que No mames Agárrala ese pinche chichota Lames Y entonces Si se rompe la ley De la relatividad Del tiempo Entre esos cuatro años De tú Que le metas Toda la pinche verra Espero haberte ayudado Señorita Musk Cuando estoy triste Me pongo a ver tus videos Pero una vez escucharon Que dijiste una grosería Ahora no me dejan ver tus videos ¿Qué hago? En primera debes dejar de ver Todos deben dejar de ver Mis videos Con sus papás Sus mamás Sus abuelitas Porque en primera A tu abuelita no le va a gustar Que hable sobre sus clases de tejido O sobre sus Aladaré que canta en la iglesia Tú a tu papá Y a tu mamá No les va a gustar Que hable sobre sexo O que diga Pendejo Imagínate que estén en una comida familiar Y tú pongas el video en la tele O en tu celular Y de repente Escuchen que yo diga algo De tu hermana Y todos volteen a ver tu hermana Y tu hermana Si lo haya hecho Y entonces la caguen Y entonces ahí Se peleen todos Y se golpeen las caras Y se desangren Por el edificio anal Pero no Mis videos no están hechos para eso Disfrúteles tú y tu soledad Tú y Manuela Están hechos para ti Y ella nada más Usa audífonos Audífonos wey Bueno estos no son audífonos Es que soy pobre Y pues los rompí Y pues bueno Por último les voy a dejar Esta fotito Que encontré la otra vez En el Walmart Encontré un producto Que te sirve Para Laura Sad Para cuando ella no te conteste Así te dejen visto Y esas cosas Si tú le vas a mandar Esta foto Si tú la aplicas Mándame un screenshot A mi Twitter Así de que le mandes Esta foto A tu crush Mándame una foto A mi Twitter O a mi Facebook Y te estaré mandando Saluditos en el próximo video Así que No me olvides No me olvides culera Ni ustedes tampoco Hijos de puta Ya saben que yo Los amo mucho Y pues nada No ven mis videos Con sus papás Si les gustó este video Si fue así No te olvides dejar tu like Y tu comentario Y aquí abajo Tampoco te olvides Suscribirte Para salvar a una cabrita kawaii Y si quieres ver Más videos como este Te dejo una lista De reproducción Por alguna parte De la pantalla También te voy a dejar Mis redes sociales Para que me sigas En todas ellas Y pues nada Ya lo sabes Yo soy Musk Y aquí Me despido Amis we Te mamaste we Pinche video Bien verga we No mamos Pinche ahorita Te sigo en el Facebook We El Twitter We Te mamaste we Julián Este we se mamó we Pinche suscribir we La verga Fierro perro Ooooo Ooooo Ooooo